Prequipa, gracias por recibirme. Hemos traído unos patrulleros nuevos. Y lo que queremos es mejorar la seguridad ciudadana. Tenemos que tener una policía en la cual confiamos. Tenemos que tener un país limpio, sin marcas, ni bandas, ni excursionadores. Ese es nuestro trabajo. ¡Gracias, Alequipa! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.